Este día 9 de marzo recordamos el nacimiento de Taina Elizabeth Elk, más conocida como Taina Elk. Nació el 9 de marzo de 1930. Taina Elk es una actriz y bailarina finlandesa estadounidense, nacida en 1930 en Helsinki y fue criada en Turku por sus padres, un pianista finlandés y Elena Dorumova. Elk firmó un contrato de siete años con la Metro Golding Major a mediados de la década de 1950. En 1957 ganó el premio The Foreign Newcomer Femenino. En 1958 ganó el premio de Mejor Actriz de Comedia y Musical por su interpretación en Les Girls, empatando con su coprotagonista, la actriz Kate Kendall. En 1958 ganó el premio Golden Laurel como Mejor Nueva Personalidad Femenina. En el año de 1975 ganó el premio Tony por su interpretación de Dona Lucía de Alvadores en Where's Charlie. Apareció en la comedia musical de Broadway Nine como la madre de Kido Contini. Y en 1989 interpretó a Lea Encheri, una novela de Colette adaptada por Anita Luz. En 1980 interpretó al Dr. Ingrid Fisher en la telenovela de la cadena de la CBS, Guiding Light. Y entre 1980 al año 82 interpretó a Olimpia Bucanán, la primera esposa del magnate Aza Bucanán. En la telenovela de la cadena de ABC, One Life to Live, su personaje que fue prisionera de Aza, durante meses tuvo una escena de muerte memorable cayendo de un volcón en una fiesta de disfraces. Elk se casó con Carl Borkenheim en 1953 y se divorciaron en 1958. La pareja tuvo un hijo, Raúl Borkenheim. Luego en 1982 Elk se casó con Rocco Caporale, un educador y profesor de sociología nacido en Italia. El matrimonio duró hasta la muerte de Caporale en el año 2008. Elk actualmente vive en Nueva York. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz bailarina finlandesa estadounidense, Taina Elizabeth Elk, recordando este 9 de marzo, parte de su vida, su trayectoria y su nacimiento.